Alegro Quiñones, gerente regional de desarrollo económico. Con su venia, señor gobernador, permítame saludar también a los invitados especiales. Entre ellos destacamos la presencia de algunos funcionarios del Distrito de la Perla, como el señor Denis Cruz, secretario general del Consejo Municipal del Distrito de la Perla, así también el ingeniero Joseph Valentín Guaranga, jefe de la Oficina de Agricultura e Introducción del Gobierno Regional del Callao. Entre otros, igualmente, a nombre de CEPRO, Márquez, Melisa Domínguez, Miguel Ángel Zapata Panta, director del Colegio Manelso Ángel Corrales, y otros invitados más que se irán sumando en el desarrollo de esta actividad que busquen mejoramiento de las capacidades técnicas productivas de la micro y pequeña empresa de la industria panificadora de la provincia constitucional del Callao. Panacha 2021, Panadería, Xalaca. Muy buenos días a todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV. Nos encontramos en la Plaza de Armas del Distrito de la Perla. ... palabras de apertura de este evento y que nos cuente cómo ha significado el desarrollo de esta actividad que viene haciéndose desde el año pasado. Dejamos en el uso del micrófono la abogada Yuliana Negrón Quiñones, gerente regional de desarrollo económico del Gobierno Regional del Callao. Aquí se está llevando a cabo lo que es la inauguración de los talleres de capacitación Panacha 2021, llevado a cabo en conjunto por el Gobierno Regional y la Municipalidad de La Perla. ... su prefecto de La Perla, Joseph, jefe de la Oficina de Agricultura y Producción, asistentes todos, muy buenos días. Gracias por estar aquí presente. El día de hoy, como un año más, aperturamos la actividad denominada capacitación de los empresarios panificadores de la región Callao. Lo que voy a hacer con estos señores es seguir capacitando a las personas que se dedican a esta actividad de la planificación. Lo que hacemos es mejorar sus capacidades con la única finalidad de hacerlos más competitivos en el mercado. Con eso también logramos que puedan reactivar su economía en estos años que ha sido muy golpeado por la pandemia. Este no es el primero ni el segundo año. Ya con este tenemos aproximadamente nueve años que se vienen ejecutando esta actividad de capacitación en planificación. Tenemos seis centros de capacitación, uno de ellos está en este bonito distrito de La Perla. Tenemos también en Caña del Alegua Reynoso. Tenemos uno en Márquez. Tenemos en la universidad y tenemos en una iglesia. Tratamos de que estos centros de capacitación sirvan a muchas personas empresarias que pasan por difíciles momentos para que a través de estas nuevas técnicas puedan mejorar su producto. Es así que el gobernador Dante Mangiotti impulsa todas estas actividades a fin de mejorar la calidad de cada uno de los ciudadanos de esta bonita región del Callao. El día de hoy, como ustedes pueden apreciar, tenemos una variedad de panes. Todos estos panes se producen en el centro de capacitación. Mejoramos las técnicas y hacemos que el empresario se posicione en un mercado donde tenga muchas más opciones y muchas más oportunidades. De esta manera, lo que conseguimos es que tengan un mercado mucho más grande. Por lo tanto, reactiva su economía y de esta manera también genera más empleo a otros ciudadanos chalancos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, señor gobernador, por seguir apostando por esta región. Muchas gracias también a los funcionarios que siempre nos están acompañando. Y, como siempre les repito, el gobierno regional es la casa de todos ustedes y estamos para ustedes. Muchas gracias. En estos momentos vamos a conocer más de los detalles de estos talleres y vamos a resolver junto a las autoridades las dudas que nos están haciendo llegar por medio de los comentarios. A continuación, como bien se ha mencionado, este trabajo articulado se hace con varios distritos. Hemos hecho también con Carmen de la Legua, vamos a seguir apoyando a otros distritos y en este caso nos alberga en la Plaza de Armas el Distrito de La Perla. Es por ello que brindamos un caluroso aplauso al alcalde distrital de La Perla, Ingeniero Aníbal Jara Alir. Muy buenas tardes a todos ustedes, señor gobernador de la provincia constitucional de Callao, señor presidente general, doctora encarnada de esta actividad productiva que nosotros tenemos en la región, señor prefecto, señor presidente general también de la municipalidad de La Perla, señor secretario general, señores funcionarios que se encuentran aquí presentes, señores periodistas, señores y señores. Para mí, en realidad es un gran honor, como siempre, recibir a nuestro gobernador en el Distrito de La Perla, a nuestro gerente de la región Callao, a la señora Sosa, siempre lo tenemos presente. Y esas actividades que venimos realizando de forma articulada en beneficio de nuestra población, de todos los que habitamos en este distrito de La Perla. En esta oportunidad, hemos recibido por la invitación de nuestro gobernador, junto con sus funcionarios, para informar a los vecinos, a los medios de comunicación, a todo el personal, de la actividad que se viene desarrollando, una actividad productiva, una actividad que va a fortalecer la capacidad de los jóvenes, de los vecinos del Distrito de La Perla, en este tema tan importante, de lo que nosotros en realidad estamos saliendo también, de una crisis económica, que este COVID nos ha golpeado a todo el mundo, prácticamente, y a la provincia de la Constitución del Callao. Y ese programa va a fortalecer la capacidad de los jóvenes de formarse como técnicos panificadores. Esta capacitación que viene realizando el gobierno regional del Callao, es un compromiso de nuestro gobernador que tiene para con nuestra población. Porque no solo es salir una fuente de trabajo, de repente, en la administración pública, que como todos desean, es darle una capacidad de fortaleza dentro de sus habilidades para que ellos puedan formarse como técnicos panificadores, y en el futuro, pueden ellos ser emprendedores, tener su panadería propia. Miren, en realidad, el recorrido que hemos hecho nosotros da una emoción de todas las variedades de panes y demás, hasta panetones, que se elaboran en este taller. Invitamos nosotros a nuestros jóvenes, a nuestros emprendedores, y a los que también, pues, cuentan con este giro de panadería, capacitarse para que ellos puedan tener estas variedades dentro de un sistema productivo y las operaciones unitarias que se realizan dentro de la panadería. Señores, para mí, realmente, es una satisfacción como alcalde que nuestro gobernador siempre se acerca al distrito de La Perla trayendo novedades que van a fortalecer la actividad productiva de nuestro distrito. Agradezco una vez más, señor gobernador, señores funcionarios, por este gesto de involucrarse también en la gestión pública, no solo en temas de servicios, sino en temas productivos, como nosotros el día de hoy estamos, pues, lo estamos visualizando. Y el distrito de La Perla tiene un acuerdo de consejo, la 030 del 2020, que nosotros hemos aprobado para la firma de convenio que ya realmente se consolidó. Y tenemos nosotros el taller de panadería ya instalado en el vivero de la municipalidad de La Perla, que ya muy pronto vamos a coordinar para que este vivero se ponga en marcha también para fortalecer la capacidad técnica de los jóvenes y puedan producir y este producto podamos entregarlo a las personas más vulnerables de nuestro distrito. Muy agradecido, señor gobernador, muchas gracias por esta gestión. Palabras del alcalde de Aníbal Jara, el alcalde del distrito de La Perla, cabe resaltar también que estos talleres apuntan a beneficiar aproximadamente 120 microempresarios chalacos de la industria panificadora a fin, obviamente, de apoyar con la reactivación económica. de apoyar igualmente la producción. Pero esto va a hablarles mucho más de nuestra máxima autoridad, el señor gobernador para quien pide un fuerte y caluroso aplauso, Dante, Dante, el señor picazo. Un buen día. A mi bajar, alcalde del distrito de La Perla, señor José Sosa Blanco, gerente del general de la Reconómica. Señora, Liliana Nebrón, gerente del secretario económico, y la felicito por esta actividad de Panacho. Señor, señor prefecto de La Perla, señores funcionarios, consejeros, vecinos, todos. Estoy muy satisfecho de estar esta mañana en La Perla, donde vengo, vengo, a ver que hay actividades y, efectivamente, venimos de una actividad importante que es esto, la reactivación económica que estamos activando en el Callao. Al estar con una vacunación alta, el Callao sigue dando, liderando este tema y eso permite reactivarnos económicamente en restaurantes, en ambientes, actividades culturales, cualquier, cualquier que queremos. El Callao tiene que estar vacunado al 100% para hacer una región importante y reactivar que es lo más difícil porque hace unos dos años que estamos paralizados y que estamos activando. Esta actividad de Panacho es una actividad que permite a los jóvenes que quieren cerrar una vida tener la oportunidad de capacitar la administración. Las ocho, tenemos seis actualmente trabajando en diferentes distritos, estamos capacitando a los jóvenes para que se hagan en el tiempo un trabajo futuro lo que es la pandemia. Igualmente, va a permitir que acabe a través de la sanidad social producir pares de forma gratuita por la acción no vulnerable. y la que es la capacidad de la sanidad social de la sanidad social para que se hagan la administración. zona de Callao, pronto vendremos a la perra. ¿Qué significa Módulo Callao? Son 23 que están con temas de entre público que permiten alcanzar al ciudadano, servicios de adenie, servicios diferentes, cosas que van a permitir estar acá, en general, en lugar de aceptar de acuerdo en tanto lugar, en la puerta de su casa, en el gran pasado. Yo creo que vamos a continuar con lo que no más de cuatro sábados tenemos por acá, con ese Módulo Callao que es un día muy importante. Venimos obteniendo a través de todo el Callao, que la cantidad de gente que asiste, que permite estar cerca a los servicios públicos. Muchas gracias. Estas fueron las palabras del gobernador Dante Mandriot, el gobernador regional del Callao. Muy bien, hemos escuchado al señor gobernador regional del Callao. Y una vez más, reafirma su compromiso con el Callao, ayudando a reinsertarse con las adecuadas condiciones de higiene, elementos de bioseguridad esenciales para el reinicio de sus actividades. Ya declarado y inaugurado entonces, una vez más, Panacha 2021, que se realiza con los talleres para reforzar y potenciar las capacidades técnicas y productivas de los microempresarios y potenciales microempresarios de la industria panificadora regional, contribuyendo con la reactivación económica de nuestra región y del país. Ya se ha realizado el recorrido, señor gobernador. Ya ustedes han visto cada una de las exposiciones de estas 21 variedades de pan. Lo que nos gustaría, con su venia, es escuchar a la prensa, que también ellos de alguna manera desean conocer un poco más de los trabajos articulados que se vienen realizando entre gobierno regional y gobierno local. Nosotros vamos a ceder el micrófono a cada uno de ustedes, conforme a las preguntas de los medios. Por favor, identifíquese con nombre y medio al cual representan. Adelante. A ver, buenos días, gobernador. Raúl Ábalos. ¿Puérdense, por favor? Raúl Ábalos, de Prensa Chalaca. La pregunta... La pregunta es, ¿de qué manera puede participar la población chalaca en estos talleres de Panacha? Muchas gracias. Por disposición del gobernador Dante Maldiotti, se acordó trabajar esto junto con los gobiernos locales. Es decir, ya se les comunicó a los gobiernos locales donde tienen centro de capacitación que nos alcanzan la relación de sus planificadores para que estos sean capacitados con nuevas técnicas. Ya algunas municipalidades han encargado de dar una relación, en otras estamos aún a la espera. Sin embargo, ya nos encontramos con los que están inscritos en la primera fase de esta capacitación, que es el virtual de gestión empresarial, porque primero llevan el curso de gestión empresarial y la segunda fase ya es la práctica, el trabajo en campo para que aprendan las nuevas técnicas. Ya venimos trabajando con este tipo de planificadores que han sido citados en relación por cada una de las municipalidades. ¿Quién te pregunta, por favor? Fuerte al micrófono, por favor. Buenos días. Primero felicitar con la iniciativa. Quería saber, Liliana González Noble, de la revista Marlada. ¿Cómo va a ser el apoyo para las personas que egresen de este taller para que se puedan insertar económicamente? ¿La municipalidad piensa ser una panadería municipal o piensa promover empleo a los chicos en otras bodegas o panaderías en la condición? Gracias. Bien, muy agradecido por su pregunta. Señores, eso tiene dos fases, la fase teórica y la fase práctica. El gobierno regional va a firmar un convenio específico para la instalación de una panadería en el distrito de La Perla. También lo tienen en el distrito de Cali de la Legua y el soporte técnico lo van a dar la Universidad Nacional Caio de Zunadíes y otras instituciones educativas. Ellos se capacitan teóricamente y la parte práctica lo van a realizar en los talleres ya instalados. Ya tenemos nosotros todos los equipos de palificación para que los jóvenes que se capacitan teóricamente puedan desarrollar su conocimiento de forma práctica en los talleres de la municipalidad. Después de haberse capacitado el joven va a ser promovido por la municipalidad. La municipalidad puede promover estas actividades para los jóvenes que decidan pues instalar una panadería en el distrito de acuerdo a las normas urbanas, alí en el distrito de suelo y la compatibilidad de suelo nosotros lo vamos a orientar para que ellos puedan instalar su panadería en el distrito de La Perla y puedan ser elementos cognitivos dinámicos de nuestro distrito. Ese es el objetivo que se tiene con este tallero. ¿Pregunta por favor? Buenos días a todas las autoridades, el nombre es Henry Reynoso de FAS Callao. Tenemos dos preguntas para la máxima autoridad de Callao, el presidente de Mandriote. La primera es el que invitaría a tomar el gobierno regional de Callao ante la alta ola de inmensal que se viene aceptando nuestra primera actualista constitucional de Callao. Y la segunda, ya que el equipo Rosado, el equipo de primer, campeón del fútbol nacional, va a participar en la Copa Sudamericana. ¿Va a haber alguna regla en el que esté en el grado para que el equipo Rosado nos pueda representar a nivel internacional? En el punto de la segunda pregunta, lo primero le hablo con el señor Sosa. Gracias. Muchas gracias. En el segundo lugar, estamos comprando y adquiriendo ambulancias que no tenían instales. Además de increíbles. Y en tercer lugar, estamos en grupos de electrógenos. El Estado tampoco tenía grupos de ambulancias. Se está cubriendo eso porque el Estado tiene toda esa clara. Y de la seguridad a los grilladores. es el mandamiento más difícil de la corriente nacional que será que lo vamos a hacer con su venido señor gobernador en el tema de seguridad debido al incremento de la defensa en nuestra provincia por disposición del señor gobernador a través del comité regional de seguridad ciudadana del cual el presidente se ha convocado, se ha dado el tiempo tanto a la Marina de Guerra del Perú como a la Policía Nacional y el día jueves van a exponer su plan de acción que no lo están haciendo en ninguna otra región para ver de qué manera articulada van a trabajar ellos para poder intervenir porque se tiene que hacer un planeamiento además de eso también tenemos ya los convenios firmados para el mejoramiento de la seguridad ciudadana tanto como el distrito de La Perla el distrito Carmen de la Legua, el distrito de Perú y el del Callao que esta semana debe estar lanzándose el proceso tenemos también ya el sistema de recompensas se ha incluido a los delincuentes más peligrosos del Callao en el sistema de recompensas que no se había considerado el mismo no consideraba a los delincuentes del Callao ya se ha considerado tenemos la ley de entrega voluntaria de armas tenemos el observatorio regional de seguridad ciudadana que ya viene dando resultados y así de manera silenciosa pero frutífera la región Callao viene avanzando conjuntamente con los responsables que es la Policía Nacional del Perú y los gobiernos locales para mejorar la seguridad ciudadana en toda nuestra provincia muy bien de esta manera han sido absueltas las preguntas por parte de la prensa vamos a pedir a las autoridades a nuestra máxima autoridad una fotografía final con las representantes y expositoras de esta panacha 2021 van a entregarles a cada uno de los funcionarios de la máxima autoridad una canastita cada uno sostenga una canasta por favor y tratemos también de acomodar la carreta clásica de la panacha y con esta imagen que representa el trabajo de los chalacos de los pequeños y micro empresarios que representa también la voluntad de nuestras autoridades en el mejoramiento de las capacidades técnicas productivas de los pequeños y micro empresarios y que representa el compromiso de nuestra máxima autoridad del gobierno regional de seguir trabajando con honestidad y transparencia señoras y señores damas y trabajeros aquí tienen la foto de nuestra panacha 2021 un gran aplauso a todos nuestros seguidores que pedían información acerca de los talleres pues mencionarles que la manera de participar de estos talleres fue por medio del empadronamiento de cada municipalidad compartan esta transmisión y no se olviden que somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao honestidad y transparencia prensa 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 por acá para que sepan sin cobertito a la prensa